El segundo furunfunfela con la nariz respingona, tropezar aquí, tropezar allá, jugar. La araña, araña la rana, la rana rasca la araña. La rana no rasca la araña, ni siquiera la araña. Araña la rana. Le regaló un tango lo mango. Solo quedaban ocho furunfunfelas. La rana no rasca la rana.